Buenas tardes chicos, mi nombre es Didi. Vamos a estar discutiendo sobre un producto. Bien, para empezar, quiero escuchar los nombres de cada uno. Mi nombre es Miguel. Mi nombre es Joel. El mío es Fernando Barrera. Darriel. Soy Romero. Rodri, Joel. Michael. Romero. Vamos a empezar hablando sobre los snacks. ¿Quiénes saben qué es un snack? Donde vivo se le conoce como chihuis. ¿Y en qué ocasiones tú crees que se consumen, ustedes creen que se consumen un snack? ¿En qué ocasiones? Buenas tardes. Yo opino que depende del momento. Yo puedo tomar un snack para desestresarme y depende de la persona que quiera, en qué momento quiera tomar un snack. Ok. Cuando ustedes escuchan la palabra snack, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? O menos. Chihui. Dígame, ¿qué clase de snack conocen? Nachos. Rufles. Caprichitos. Hay tiritas. Doritos. ¿Cuáles de ustedes creen que son los más favoritos? Chitos. Bueno, por lo menos a mí me gustan las que son arepitas. Arepitas. Me gusta por el queso. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdan haber probado un snack? Ayer. En Ante. Esta mañana. ¿Con qué tipo de personas lo consumen? Con las amistades. A veces en fiestas. Compañeras. ¿Y cuáles consumen? Yo, las arepitas es lo que más frecuente he consumido. Cachitos. Nachos con queso son los que más frecuentes. Le obsequiaron a una persona un snack. Sí. Sí. Lo ven como un producto atractivo. Sí, como que depende de la ocasión. Algunas veces. Le voy a entregar una muestra a cada uno. O sea, tienen que probar cuatro chiwis o snacks. Chiwis. Ok. Voy a probar. De los cuatro. Le voy a entregar poniendo esto cada uno. Para que se denine. ¿En qué momento han oído hablar de chito? ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon a la chito? De niño. Cuando comieron la última vez chito, ¿en qué lugar fue? La última vez. La última vez. En mi casa. En la universidad. En la universidad. En la universidad. ¿Con quién estaban? Yo con mi compañero. Acompañado con mi compañero también. Estaba solo. Yo con una amiga. ¿Cómo es que ahora sería la hora adecuada de comer un chito? La tarde. Después del almuerzo. Ok. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Imagínense que chitos, el paquete, los tienen a su lado. Chetos. ¿Y qué le dirían? ¿Qué fuera lo primero que le dirían? Su compañero que está al lado es chetos en este momento. ¿Qué le dirían? Ven pa' ahorita. De la línea de productos chitos, ¿cuál es el que más le gusta? El torneado. ¿Qué es lo que no les gusta? Muchas veces son salados o muy simples. O a veces se pasan en el queso. Se pasan en el queso. ¿Cómo los diferencian de los otros? Sí, no es muy duro a veces también. Tienen su diferencia. Tienen un punto donde llegan a ser diferente. Si yo, si los pusieran así como ahora, todos estos productos que ustedes probaron son chitos. Sí. Todos son chitos. ¿Por qué los diferencian? Tienen un sabor diferente como a la imitación. El queso. Le voy a entregar unas hojas. Ese Chester se llama él. ¿Qué sienten que representa él en el cheto? El queso, ¿no? Creo. Es como un animal de queso. Puede ser como un animal de queso. Es muy atractivo para los niños. Como una forma atractiva que capta la atención. ¿Va más dirigido a qué? ¿Hombres, mujeres? Niños. A los niños. Niños, niños. ¿Tiene relación Chester con el cheto? Sí, el color. El color. ¿Qué es eso que comes que se ve tan delicioso? Cheto. ¿Y qué pasa cuando comes chetos? Con chetos todo cambia, ey. Con chetos te diviertes, ey. Con su línea de sabor. Cheto. Le da un vino a tu vida. Cheto. Con chetos todo cambia.